No me hagas esperar Desgarrado amor Congelado en llamas No me hagas esperar Tiempo desagrado Parto su sangre esclavo Parto su sangre esclavo Desgarrado amor Congelado en llamas No me hagas esperar Tiempo desagrado Parto su sangre esclavo Parto su sangre esclavo No me hagas esperar 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 Congelado en llamas No me hagas esperar Parto su sangre esclavo Parto su sangre esclavo Parto su sangre esclavo No me hagas esperar No me hagas esperar Parto su sangre esclavo No me hagas esperar 했어 Parto su sangre esclavo A록 Doh, ¿quién está a ti izquierda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.